Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves, son las 7.56 de la mañana y como pueden ver, andamos ya en la calle. Por fin voy a ir a ver a mi mamá. Hoy es el día del niño y mi mamá, pues ya, todo ya está más tranquilo. Yo, yo, bueno, no quiero entrar en el tema, pero voy a ver a mi mamá, vamos a hacer tamales y vamos a comer tamales. Las niñas no saben cuánta emoción tienen de ir a ver a mi mamá. A mí me dice, ¿Ipe? ¿Ipe? ¿Má? ¿Má? Y luego yo que sí, que vamos a ir a ver a Pipe y a mi mamá, pero ella le dice mamá a mi mamá. Y ya, estoy ya bien contenta para ir a verlas y soltarlas, ¿cómo soltarlas afuera? Soltarlas afuera atrás, que se pongan a correr, a ver los patos, los pollos, a descansar un rato de estas niñas, ¿no? Ayer hicimos el trabajo de Nana y de la escuela para hoy, para entregarlo hoy. Así que ya lo tengo listo, nada más que me voy a esperar a las 8 o 9 y lo subo para entregarlo. Pero sí, a eso vamos, vamos a ir a la casa de mamá, a hacer tamales, a comer tamales. Hasta el día es el día de los niños para sus niños. Bien, vamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hace como bolita? ¿Qué? ¡Bolita, bolita! ¡Córrele, mi amor! Emily ya corrió. Emily, mira el duck. ¡Es pollo! ¡Mira el duck! ¡Mira estos pollitos todavía tan chiquitos! ¡Están bien grandes! ¿Se acuerdan cuando estaban bien chiquitos? ¡Toma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Emily ven ven mami ven ven como le hablas a los pollos there they go the body is warm too the body is warm too no viene they are in the house papi here me did the dog mami come to the dogs mami come to the dog mami ven Cassandra ven me did the dog me did the dog ven aqui quedate mami Julie me did the dog no aqui ya asi ya con eso poquito agarra con la mano y tiralo ahi tiralo asi ya vente i i i i i i i me i i juli me min no mami Mami, a ver. Maza. Déjame dar una boca, espérate. Dame una... Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Maza lima. Espérate, Pipe. Maza lima, ¿eh? Ay, come, come, masa. Te doy la panza. Esta masa parece que me va a estar dando el pollo. Mami, ¿qué es eso? Mami, ¿qué es eso? ¿Tamales de pollo? Yo no embaro porque no sé embasar. Vamos a ver... Oh, right here. That's... I think, what is that, Pipe? Corn? Elote, creo que ese es elote. ¿Are these corn? That's sand... Mami, don't step on it. Creo que ese es sandía. What's over there? Oh, ese es maíz. Oh, ese es chile serrano. I found tomatoes. Mm-hmm. Oh, ahí van a salir. ¿Sí, miren ahí? Miren esos tomates de aquí. Este creo que trae un tomate nomás. Un jitomate. What is this? Early growth hybrid. Oh, ese es otro tomate. Oh, ese es otro tomate nomás. Look at roly poly. Right there. You can grab it. Right there, yeah. And then, you want to grab it? No. No, I do it alone. Todos estos son tomates, tomates, tomates. Ya, cano, se que traiga. Pipe, what's this? Melón? Yeah. You can grab him. Are these melones? You can grab him. No. You got it? Okay. Oh, a roly poly. Do you have a roly poly? No. Ew, you got the roly poly? Come on. Ew, no! Y aquí son chiles heranos que no traen ninguno. Y estos son elotes. Jenny, what's this? What? What? What's this, Sandia? Yeah. And this? That's elote. Yeah. What is this? Corn. Oh, wow. That's where you get the corn from? Yeah. No, no, Pipe. Vamos por acá, por acá. Ya terminé con los tamales. Ya los hice todos. Wendy y Tomás estaba comiendo nuez. Amen. Los tamales ya proceden también. Júle. Tres. Yeah. No, el rupee. Cuatro. Cuatro a cinco. Emily! ¿Dónde están? Vente, mami. Para que mire el Blippi. Mira los patitos. Vente. Vente. Hey, Gilly. What? A ver. ¿Dónde están? Sí, el pollo ahí, déjalo. Vente. 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 ¿Eh? Oh, pero lairé. Telo, telo. Telo, telo. No se descargan bien. ¡Alarme! ¿Y el gas? ¿No lo abriste? Sí. ¿Qué? Pero vamos a dormir porque le den y medio, hora y media, ¿no? Una veinticuatro. Hora y media, Marta. Ustedes, ya me están todos esperando. Hora y media, Marta. Happy birthday to you. ¿Hay que más? No. Hace para allá. Vamos ver. Vamos ver. ¿Sabes el huevo? Algo que nunca han visto en su vida. Ver para creer. Arrojo vivo. Ya son dos ollas. Una trae pollo, otra trae puerco. Y de esta trae un hipopótamo. ¡Es real! ¡Es real! ¡Coronavirus! ¡Escogó una! ¡Escogó una! ¡Uuu! ¡Escogó una! ¡Escogó una! ¡Escogó una hermana! ¡Ay! ¡Acaquí! ¡Tienes personas! ¿Escogó una? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escogí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En serio! ¡A barrer! ¡A barrer! ¿Por qué es que estamos riendo? ¡Ready, 1, 2, 3, cheese! 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 ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el día! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Los, las, ya! ¡Oh, wait! ¡Han, ya! ¡Pero métalas, ya! ¡No me déjame! ¡Porque aquí está caliente! ¡Aquí está caliente! ¡Aquí está caliente! ¡Los, las, ya! ¡Los, las, ya! ¡Parela ,medio! ¡Gracias! ¡Los, las, ya! ¡Los, las, ya! ¡Van a ver! ¡Los, las, ya! ¡Los, las, ya, ya! ¡Los, las, ya! ¡Aquí está caliente! ¡El Emily! ¡Emily, Emily! ¿Cómo estás!? Do you like this? Yeah, pero... ¿Se a por la yeah. ¡Espérate con Emily! ¡Si es el otro, es laría! ¡Bien, sí! ¡Emily, vamos a hit it! ¡Bien! ¡Bea con a wheel! ¡Cara! ¡Bien, ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Pero cantan ustedes, mamá. Está nana y van a ir nana. ¿Qué nos vamos para la casa? ¿Sí? ¿Te duermas en el carro? And you like the tamales? Dani, you like the tamales? You like it? Yes. You're not even eating them. It's gone. Can I eat more? Yeah, go and tell grandma what to do. ¿Qué te llamas? De frijoles. ¿Tú qué? ¿Por qué, mamá? Frijoles, estos. ¿Te lo pongo? Okidoki. Son las 6.23 y ya vamos para la casa. A esta hora porque ya va a empezar mi novela. Mi novela empieza a las 7. Ojalá que llegue allí mucho tiempo. Y ya me llegó mi paquete de Amazon que era lo que ocupaba para revelarles el sexo del bebé. El plan era que llegara mañana, pero vemos donde lo trajo hoy. Así que voy a empezar a trabajar en esta mañana. Miren. Ya llegó mi DS que va a tener. Estas son letras, palabras. Esta es unas... Falta una patita. Es esta. Que va así. Y... Esa es una carta de ellos. Oh, esta es una foto de cómo vienen las letras aquí dentro. Miren, un montón de letras. Y esto es lo que yo quiero. Ay, 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 que emoción. Miren. Y aquí les voy a escribir el nombre del bebé. Y muchas otras cosas. Cuando el bebé cumpla meses, de edad, o lo que sea. Y esas son... Y aquí son un montón de letras, miren. Oh, my God. ¿Cuántas letras son? Ay, no sé, pero bueno. Oh, tienen caritas. A... O, A, B, C, D, E, F, G. Si no me lo hiciste, no te voy a perdonar nunca. Claro que no, mamá. Ok. Ya está mi novela. Ya llegué. Nadie se está bañando porque... Oh, my God. Huele a ver súper horrible. Y la casita no ha ido a bañar. Pero se quedó dormida otra vez en el sillo. Estaba bien cansada. Voy a cargar mi teléfono. Y... Voy a... Ay, ya estoy emocionada. Mañana se los voy a revelar. Ok. Ayer no pude terminar el vlog. Llegamos, vi mi novela. Y nos quedamos dormidas. Bueno, dormida. Dormidas en Nani y yo. Así que... Les voy a revelar el nombre del bebé aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Así fue, no se olviden suscribirse para que la familia siga creciendo. Y... Ahí les va el nombre. País de grabación, voy a mirar. Mira, 欠 ultra con la rosa. So Estado es muy alto. Chicos formales, Gracias por ver el video.